Son los meses finales de 1995. El país se apresta a una nueva campaña electoral. Uno de los socios del periódico me invita a su oficina en la zona 10, desde donde se puede observar la parte bonita de la ciudad. Está llena de edificios y el verdor del entorno le da un sabor especial al paisaje. Hola Aroldo, ¿cómo has estado? Me pregunta el hombre elegante que me recibe con afecto. A lo que respondo que estoy bien y le cuento que en esos días estoy trabajando duro en una investigación sobre el tráfico de drogas. Te mandé a llamar porque hace unos días estuvo aquí un conocido mío. Me dijo, no te puedo decir su nombre, agregó, pero es una persona muy bien conectada con el sector privado y con los altos mandos del ejército. Estuvimos hablando sobre muchas cosas, pero hay una que te incumbe. Me preguntó que cómo era posible que te permitiera trabajar en el periódico si sos un militante de izquierda. Te calificó de ser un personaje de la izquierda recalcitrante y de ser uno de los intelectuales del Partido Comunista Guatemalteco del Trabajo. Como esta no es la primera vez que alguien me coloca este apelativo, no me extraño. En el pasado he recibido más de media docena de amenazas de muerte. En documentos de grupos de extrema derecha me califican de comandante de la ORNG, de ser un enlace entre el periodismo y la guerrilla, de tener nexos estrechos con los comandantes que viven en México y de ser el periodista que mejor habla de la subversión. Le agradezco que me cuente esto, le digo tranquilo. Que lamento que tenga que venir a decirme cosas en mi contra, pero que es bueno que me lo diga directamente y que no me juzgue en ausencia. Parece que esta persona que habló con usted sabe más de mí que la misma inteligencia militar, porque para nadie es un secreto que si yo tuviera el más mínimo contacto con la guerrilla al nivel que le dijeron a usted, seguro que hace tiempo que me hubieran neutralizado. Le respondo ya un tanto molesto. Yo te conozco, me dice, pero el problema es que este mensaje lo han recibido otros socios del periódico y nadie quiere meter las manos al fuego por vos. Así que espero que si algo cambia en el consejo editorial no te vayas a asustar. Será el resultado del temor que da el tener un supuesto infiltrado entre nuestra gente, reafirma, mientras me mira fijamente. Yo lo observo en silencio, tratando de comprender a cabalidad sus palabras. En mi vida profesional había recibido muchas veces el calificativo de izquierdista y esa leyenda sobre mí había circulado durante muchos años. Una tarde que el director del noticiero Aquí el Mundo me mandó a llamar a sus instalaciones porque estaba interesado en mis servicios, lo primero que me preguntó fue que si yo era guerrillero o si tenía simpatía con la guerrilla. Estoy en la mira de la guerrilla y no quiero tener a un infiltrado aquí adentro, me dijo. Usted es buen profesional pero tiene color de rojo y yo prefiero que sea honesto conmigo para no tener después ningún problema, él agregó. Me paré, le di las gracias por recibirme y le manifesté que lo mejor era irme y seguir siendo su amigo porque si él pensaba que tenía una militancia que podía poner en peligro su vida y su empresa, jamás me tendría confianza. Comprendí que no valía nada mis palabras y en el fondo él dudaba de mi militancia política con un grupo armado. La relación sería terrible y ni él ni yo estaríamos jamás en paz. Si algo llegara a pasar estaba seguro que el primer señalado sería yo. Así terminó lo que pudo ser mi primera incursión en la televisión noticiosa de Guatemala. Todo eso me vino a la mente con el socio del periódico. Así que le dije que lo único que podía afirmar es que los señalamientos eran algo típico de aquellos que están acostumbrados a descalificar a quienes no piensan como ellos. Sé que en lugar de discutir las ideas lo que han hecho siempre es descalificar al otro diciendo que es un peligroso comunista. Usted sabe que esto encierra una asquerosa verdad, le dije. En el pasado ese calificativo era sinónimo de muerte porque nadie se salvaba de ella. Eso es cierto, Haroldo, afirmó el empresario. Pero el tiempo ha cambiado, reafirmó. Eso es relativo, respondí. Solo el hecho de que usted me cite aquí para hablar de ese tema significa que le preocupa que algo sea cierto de esa plática con su amigo. Lo único que le puedo decir es que no olvide que en el pasado para acabar con una persona ese calificativo de comunista o de izquierdista era fácil decirlo a los cuatro vientos para que la persona apareciera tirada en cualquier camino con un balazo en la cabeza. El hombre me miró serio y señaló que, te repito, ahora las cosas son diferentes en Guatemala. Puede ser, le dije, pero si por decir la verdad de lo que ha ocurrido y ocurre en el país, si por desear que todos sean igual, que todos tengan la misma aurora, que si por el hecho de pedir que existan escuelas, hospitales, agua potable, drenajes, alcantarillas, electricidad y viviendas para todos los guatemaltecos, si eso es ser un izquierdista recalcitrante, pues entonces sí, soy un izquierdista recalcitrante. La plática extensa, sobre todo de mi parte, porque estoy molesto. El socio del periódico me dice que cuenta con su apoyo de manera incondicional. Te voy a defender si hay necesidad de hacerlo, me indica a lo que le contesto, que tampoco meta las manos al fuego por mi persona. Porque si por escribir que en Guatemala existe una historia oficial y otra verdadera, si por pedir que el capital tenga rostro humano, si por el simple hecho de señalar que muchos funcionarios han llegado a sus puestos a robarle al pueblo, si por indicar que existe un grupo que en el momento del más duro enfrentamiento armado, formó sus propios o sus propias bandas paramilitares para defender sus intereses, si por escribir que los comandantes de la guerrilla se la pasan como reyes en México, si por hacer todo esto de ser un comunista, pues lo soy. Insistí con mucha vehemencia. Hoy, si te pusiste melodramático, Rosaroldo, no es para tanto, hombre, mejor dejarlo así. Yo hice ya una defensa tuya frente a ese cuate que habló así de vos. Seguí trabajando con la misma entrega y tu trabajo está asegurado, señaló el empresario. Regresé a la redacción con esa molestia que siente uno cuando es atacado e incomprendido, aunque con la satisfacción de poder expresar lo que era mi verdad. ¿Se dan cuenta? Esta historia ocurrió en 1995, hace ya 23 largos años de mi vida profesional. Y si bien es cierto, son otros tiempos, aún por allí circulan notas donde de nuevo se me señala de comunista, porque ahora parte de las denuncias periodísticas están enfocadas en no dejar que la corrupción siga siendo la bandera de los políticos convertidos en funcionarios. Si cambió Guatemala, de eso no hay duda. Los que no cambiaron fueron los ladrones de cuello blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!